Hola, mi nombre es Cosme Quintanilla, soy instructor de Juega Braa y hago clase aquí en el Club Matadero. Me gusta mucho lo que es Coca Braa, en realidad que por un asunto de familia me metí a la cueca, andaba en otro tipo de baile y me gustó la cueca brava y de ahí la empecé a seguir. Transmitimos la esencia de esta cueca, lo rico que es bailar y lo bueno que es sentirla y tener la exactitud que es especial cuando uno llega a la pista, tanto la dama como el varón. Invitamos a las clases aquí en el Club Matadero todos los viernes de 20 a 22 horas y los sábados 12 a 14 horas. A todos cordialmente invitados.